Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo está? ¿Cómo lo pondremos? A ver. Quise colgarlo, eh, pero la verdad es que, pues no, no pude, no pude hacer nada. Se ve muy creepy así, ¿no? No hice nada con este brother. Eh, nunca corté en esta cinta así. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Y bueno, ya que tenemos a Rafi listo, con su cara así de neta me voy a dejar aquí colgado. En este proyecto en el cual recordamos los diferentes géneros del rock, regresamos al metal, regresamos al metal alternativo con la banda que vio cerrar aquella gira de 2020, de mayo de 2020. Recuerda que fue nuestro gran final, System of a Down. Y justamente cerramos con System of a Down y su álbum Toxicity, muy importante para esta banda formada en 1992. Pero bueno, originalmente la banda inició solamente con Surge y con Down, que se habían conocido en una escuela que estudiaron, pues, muy en los inicios de sus vidas. Y después, pues, la vida, vaya, los junta otra vez, porque estaban ahí haciendo unas grabaciones en el mismo estudio y entonces dice, vamos a hacer una banda. Originalmente, Chavo, el bajista, pues, era el manager y entonces la banda llamada Soil, en ese entonces, que justamente es el nombre de un track que ya tocamos del álbum homónimo, System of a Down. Este nombre, pues, dura un poquillo nada más, ¿no? No dura mucho tiempo. Chavo se pasa a la guitarra, suelta todo este rollo de ser manager, ya se queda como miembro de la banda, así, full time. Después ya contratan a John y entonces System le empieza a pegar. Nosotros ya recorrimos por ahí, System of a Down es homónimo, ya recorrimos Toxicity dos veces, además de que Toxicity también le pegamos en las complacencias. Pero, ¿qué pasa? Y es lo que tiene que ver con la sesión de esta noche. System deja varias, pues, digamos, deja varias canciones todavía sin salir a la luz y de repente este material se filtra. a la red, a internet, en el 2001, vaya, y bueno, pues, deciden agarrar y decir, bueno, vamos a sacar mejor ya la música, vamos a hacerla un álbum como tal y producen Still This Album, que es el álbum que vamos a recorrer hoy. Still This Album sale por ahí en 2002 y, bueno, ahora sí ya dicen estos brothers, ahí lo tienen, querían la música, pues, ahí se las mandamos. Eh, pues, bienvenidos y vamos a ganarle con todo, ¿no? Va a estar bueno. System of a Down una vez más en este proyecto en el cual nos encanta decir la misma frase todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!